San Martín de Porres San Martín de Porres San Martín de Porres Los cielos, el río, el temerero Y no vuelvan a la rincareño La rincazaba en mi cielo Y no vuelvan a la rincareño 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 El hoyo siempre es asunto Con el que sabe escribir Y no sé que el día que llega Y no vuelvo a intentar dormir Me pone alegre en enero Me deja triste en abril Cuando pase la subienda Y que se trata la tienda Cuando pasara o que venga Cuando pase la subienda Con el que sabe la subienda Y que se trata la tienda Con el que sabe la subienda Cuando pase la subienda Es rico Lo pasas De bucales, chico de Dios Mueve, te muéve, te muéve Mueve, te muéve, te muéve, te muéve, te muéve Mueve, te muéve, 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 te mu ¡Suscríbete al canal!